¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Uno! ¡Dos! ¿Dónde estás, Ken? No puedo respirar. ¡La piscina! ¡Papi! ¡Alguien se está ahogando en la piscina! ¿Qué? ¿Pero cómo es que tú sabes eso? ¿Te crees adivina? Anya no sabe hacer trabajo voluntario. ¡Será una nadadora profesional! ¡Regresa, Anya! ¡No es una piscina pública! ¡Oye! ¡Una piscina! ¡Qué divertido! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Estás bien? ¡Oye! Tranquila. ¿Cómo fue que no lo vimos? Cuando hay peligro de ahogarnos, solo nos petrificamos. No hay que perder a los niños de vista. Te arriesgaste mucho, Anya. ¡Hizo un gran trabajo! ¡Es una heroína!